Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Room Factory 3. Bien, en el video pasado, ya habíamos encontrado al mapache, pero bueno, nos agarró y nos dio una paliza de aquellas. Así que bueno, vamos a ver que hacemos ahora, vamos a ir al festival, vamos a hablar con el abuelo de Yara. Para poder participar en el festival. ¿Dónde estás abuelo, abuelito? ¿Este quién es? ¿Este es Gino? No, 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 no hay que ver. ¿Dónde está el abuelo? ¿Este quién es? ¿Un viajero? No, no lo conozco. Va, ahora que puse eso. Ni un pedo. ¿Dónde está tu abuelo? ¿Dónde está tu abuelo, Yara? ¿Dónde está tu abuelo? Hola, bienvenido. Bueno, vamos a esperar, no sé cómo es esto. Vamos a comprar un par de semillas. Creo que se compran acá, no las semillas, a ver. Semillas, semillas. ¿60? Ah, buenísimo. Es buen negocio. Podemos encontrar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semillas. Ahora nos vamos para... Nos vamos para cultivar. A ver, ¿cómo era? Primero, tenemos que usar un castrillo. O esto no es lazada. A ver, acá arriba. Tenemos que hacer, tenemos seis, tenemos que hacer seis de estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Ahora tenemos que regar. Ahí está. Acá. Acá. Y acá. Ahí está. Ahora tiramos las semillas. Semilla, 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 semilla. Bien. Así ya vamos a tener plata para poder seguir juntando cosas. Vamos a agarrar un par de hierbas. Antídotos no. ¿Dónde están las hierbas? Antídotos no, hierbas, mala hierba no, mala hierba. Esto, esto, esto y esto. Ahora vamos a guardar. Vamos a comer una y las vamos a guardar las dos. Listo. Ahora vamos a tomar descanso. Y mañana hacer festival. Ya me subió la plata. Ah, por todo lo que sé. Bien. Ya me subió 825. Bien. Ahora tenemos que ir al festival. ¿A qué hora era el festival? No me acuerdo. No importa. A ver. A ver, a ver. Esperen un momento por... Ahora sí, vamos a seguir. Y, bueno, vamos a comprar lo que nos faltaba. Nos falta. Vamos a equipar la espada. En la cabeza. En la cabeza y en los accesorios. Bien. Tenemos que ir a nuestro amigo herrero, que no sé dónde está. Acá no, acá. Al costado. Acá. Bien, vamos a hablar. Eh... Bueno, vamos a tener que hablar con Garis. Tenemos que comprar algo. A ver si me vende. Buenas tardes. Bien. Bien. No, pero yo quiero saber de qué me... Quiero comprar. No me importa lo que te pasó el año pasado. Maldita sea. ¿Para qué tienen un negocio? Si no lo... Si no lo... Si no venden. Bien. Quiero comprar. Quiero comprar. No, no. Se fue. Qué hijo de su madre. Bueno. Ahora que hacemos. Festival. Vamos a hablar con Yara, pero no sé. Acá está el árbol este. fin. Y cómo hago para participar. A ver, vamos a para allá... A ver acá. Bien. Buenísimo. ¿Dónde está Yara? Allá está. bueno pero yo quiero jugar cuando cuando es el festival sí pero como cuando empieza el maldito festival empieza a las 5 no sé cuando empiezo a ver creo que hay que hablar con el abuelo que está ahí en el parque ahora en la plaza sí vamos a participar ahí está bien intentar ser golpeado a las verdes y a los marrones ya lo dijiste en la esquina inferior derecha de la pantalla superior bueno acá no se conoce pero no importa ¿quién va a tirar eso? ahí está puta madre no puta madre es difícil ahí está ahí está puta madre no uy casi casi no 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 ah casi casi marrón marrón bien bien dame una marrón dame una marrón ahí está puta madre no 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 ¡Ey! ¿Cuántos? 6.800 puntos. 6.108 puntos. ¡Wow! ¿Pero cómo? ¿Qué onda? Perdí como el mejor. Sí, se nota que lo hice bien. Se nota, se nota. Bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Creo que tenemos que ir por el panda, pero no sé, la verdad que no sé qué tenemos que hacer. Pero no puedo creer que no haya ganado tan rápido. ¡Es increíble! ¡Ay! ¿Para qué hago eso? ¡Qué tarada! ¿Cómo puedo hacer 6.100 puntos con eso? No hice nada yo. ¡Qué vergüenza! A ver, a ver, a ver. Lo vamos a poner acá. Bien, necesitamos nuestro... Pegadera. Listo. Esa, nabo. Nabo, nabo, nabo. Adentro. A ver, vamos a ver quién los que nos dan los nabos. Nada. Nada que nos interese. Lo voy a dejar para vender mejor. Bien. Ahora sí, vamos a comprar armadura. A ver, espero que esté Galius. Me parece que no está. En su cosa. No, no está ahí la puta madre. Pero quiero que me venda Galius. ¡Qué cagada, che! ¿Por qué no está en el negocio? No hay nadie ahora en el negocio. Buenísimo. Vamos abajo, vamos abajo. No, arriba, 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 arriba. Que estallar, a ver si tengo que hablar con ella. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Este quién es? Leys. Buenas tardes. Ya no sé qué hacer. Tenemos que ir por... Vamos por el mapache. Vamos por el mapache. Vamos por la revancha. ¿Y este qué hace con esto? Vámonos de acá. Estoy podrido. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a matar un poco a estos bichos. A ver si los puedo matar. Oh, subimos de nivel. Buenísimo. A ver si puedo romper esto. Porque me tiene podrido. Ahí está. Morite, 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 morite. Ahí está. Lo rompimos. Bien, al fin rompí eso. Espero que no vuelva a aparecer. ¿Qué nivel somos? No sé, no sé ni queremos... Ah, somos nivel 3. Bien, nos subimos de la vida. Aprendimos una nueva técnica. Envestiga con espada. Correa. Correa. Con una estocada. Trá. Ah, ahí está. Joya. Uy, me están ganando pañuelos. Muera, 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 muera. Morita, bicho. Cuerda brillante. Pinza de insecto. Ahí está, ahí está, subimos de nivel. Bien, bien, ahora sí. Estamos subiendo de nivel. A ver si cambio la espada. Si le hago más daño a esto, ¿no? Me puso muy lento con esta espada. No me gusta nada eso. Ahí está, bien. Muera, muera, muera. Bien, gracias. Bien, 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 bien. Otra vez están. Oh, no. Esto es un embole total. A ver, vamos a ver esto para qué es. Vender 110, comprar 220. Mejora la defensa. Pero no me sigue. Así. Ah, es un accesorio. Sí, seguro que sí. Ataque más uno. No importa. Vamos a dejar esto acá para vender. Y nos vamos a dormir. A ver, ¿cómo era? Acá, acá. Listo. Ahora subimos y a dormir. Y ya espero mañana poder comprar todo el... Equipamiento. A ver si ya está abierto acá o no. No, no, no está, está dormido todavía. Maldito Gil. Bueno, subimos el nivel. Tenemos más vida. Mejor, 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 mejor. Vamos a ir a buscar al panda. No, no creo que vaya a poner el panda otra vez. Ah, vamos a ver cómo está nuestra cosecha. Ya nos agarraron algo. Le dejamos. Todo lo que dejamos. Y esto ya está para volver a tomar. Así que vamos. Bien, bien, bien. Dale, tarada. Ahora sí, vamos para la ciudad. Para el pueblo. Ay, Dios. Ah, no, está bien, está bien. Si no, vamos por acá. Vamos a comprar. A ver si ahora están para vender o no. Mierda, che. ¿Qué onda? Loco. En serio, ajáte hinchar. No me puede vender. No me podés vender algo. Dios mío. Quiero que me venda, flaco. Vendeme. Vendeme. Vení a vender. Ahí está, al fin. Ahí está. Bien, bien, bien. Dale, dale, cómprame. Vendeme, digo. A ver, vamos a comprar. Herramientas. Sombreros, zapatos, accesorios. ¿Qué tenemos? Estos son accesorios. Zapatos. ¿Esto qué es? Sube la defensa. Bien. Lo vamos a comprar. Y acá, ¿qué tenemos? Ataque más 15 o defensa mágica. No. Vamos a comprar ataque más 15. Y listo. Gracias. No, nada más. Vamos a equipar. ¿Cuánto tenemos ataque? Nada. Ataque más 15. Defensa más 5 y defensa mágica más 5. Y si le equipamos el arma, nos vamos a 20 de ataque. Y si le equipamos estos 26, bien. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, en el próximo video vamos a ir por nuestra remancha contra el panda. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.